MX Nuestro Cine presenta el decimotercer encuentro hispanoamericano de cine y video documental. La vida te da un golpe y tú tienes que aprender ese golpe, ¿me entiendes? Si no creyéramos en que se puede construir otro tipo de mundo, ¿cómo nos movilizaríamos? Una ventana para reunir al cine documental independiente de América y España. ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida? Contra el silencio, todas las voces. Estreno del viernes 20 al sábado 28 de septiembre a las 21.30 horas.